¡Ya estamos aquí! ¡Me cago en la... ¡Hola, soy el Amparador! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, chavalotes? ¿Qué tal, Manolita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uh, mira! ¡Uh, qué guapo estás! ¡Ay, ya! ¡Uh, qué llevas bien! Mira mi armadura de hierro de siempre, no llevo nada raro. ¡Bueno, qué bien! ¿Has terminado bien ahí dentro? Pues sí, lo he bastante. Y bueno, ¿ya, no? Ya podéis dejar de mirarme. ¿Qué? ¿Te ves? Estamos esperando... Estamos muy contentos con las obras que he estado haciendo. Sí, bueno, es verdad. He estado haciendo unas obras por aquí. Vamos a verlas. ¡Hola, señor pelote! ¡Guau, hola, Manolo! ¿Qué tal, emperador? Veréis que el snapshot último, bueno, el penúltimo en realidad, pero bueno, esto todavía no lo habíais visto, tiene una mejora. Antes sólo se podían hacer vallas... A ver que se cargue el mundo... Antes sólo podían hacerse vallas de madera de estas, ¿veis? Entonces, claro, la madera es un recurso muy limitado y se gasta mucho y entonces tiene uno que andar plantando árboles y tal, pero ¡Oh, al fin! Han enseñado... Han puesto en el snapshot nuevo y ya se pueden hacer muretes de piedra. Así que estaba haciendo un murete de piedra, ¿eh? Y como me regañabais el otro día porque decíais que me pongo a hacer tareas así aburridas y... yo se aburro un poco porque hago tareas muy aburridas pues lo que he hecho ha sido avanzar, ¿eh? Y ahora voy a terminar la... el muro de piedra para proteger a los... a los manalitos. ¡Qué contento está, mamá, Lola! ¡Está bien me contento de que haga un muro de piedra para que no se nos acaben los monstruos! Y además hice el caminico para allá, todo para allá, todo para allá hasta mi casita vieja para poder ir y volver deprisa por la mierda de... de la cagada esa que tengo con los portales, ¿eh? ¿Se acordáis? Y... y eso... Señor Pelotes, quita del... Esto es un infierno construir con el Señor Pelotes y con los manalitos. Es un infierno, colegas. Están en medio... Les mola tanto todo lo que hago que están en medio todo el rato. ¡Claro, Manolo! Es que... hay que estar muy atentos a todo lo que hacen porque es muy guays. Vamos a poner más muretes para rodear el pueblo bien. Y luego, pues ya, vamos a proceder a ampliar el pueblo de los manalitos y hacer la casa. ¿Eh? Para poder hacer la industria cinematográfica que nos va a dar de comer aquí a todos y que va a hacernos muy felices. Uy, bueno, ese murete... Ahí ha sobrado un trocito. Ahora lo corregiré. Porque por aquí ya no hay más pueblo. No, para allá. Venga. Échete para allá... Pelotes, puñetas. ¡No, no, no! Pues que... Me gusta mucho lo que estás haciendo y me interesa un montón. Lo quiero ver. A ver. ¿Y tú cómo estás, Chencho? Pues nada, por aquí. Que se parece mucho a tu voz a la de algunos manalitos. Es que solo sabes hacer tres voces, Mololo. Entonces ya... ya huele un poco, ¿no? Bueno, me pasa nada. Sé hacer tres voces pero como yo me refiero cada vez a quien me refiero. A quien me dirijo. Además, seguro que el público distingue cuando es... No, cuando son otros. Hombre. Venga. ¡Ay! ¡Quítate de ahí! ¿Cómo te gusta, eh? Ponerte... Tú sabes dónde voy a poner ahora cosas, ¿verdad? ¿Cómo te gusta? Estar un poco así en medio y tal. Vamos a ver. Tengo... No tengo palas. No tengo palas. Pues a puñetazos. Así. Venga. Mi preocupación es que no entren los monstruicos. Aunque bueno, las arañas entrarán. Lo que me preocupa más son los zombies y los... y los creepers. Y nada. Está muy bien. Los snapshots. Esto va a enamorar un montón, ¿eh? Hay un montón de cosas nuevas y eso, eh. Ya, pues se me va a acabar esto enseguida. Se me va a acabar la murete de pilladera. Pero bueno, algo más. No pasa nada. Se han quedado fuera los cerditos. Tengo que traer también vacas. Eh... Y pollos. Tengo que traer de todo ahí. Para tenerlo todo preparado. Para construir que te cagas. No... Me había salido más barato en... en piedra de lecho por ahí. A ver. ¿Por dónde empecé yo el murete de piedra? Pues ahí. Voy a dejar un pueblo precioso, precioso, eh. Estoy practicando con mi mundo. ¿Os acordáis? El mundo mío, mío. El que... En el que juego yo. Que tiene ahí el... La... Un coso enorme que parece la cruz de los caídos. Vale. Vamos a hacer más... Igual tengo que bajar a minar un poco. Bueno. Y es que me urge mucho... Hacerme mi casa. Por varios motivos. Lo primero, para que sea una gran... Eh... Muestra de mi vanidad y mi grandeza y todas esas cosas. Y también, además... ¿Dónde está mi casa, colega? Ah... Ese es el motivo número dos. Que siempre me pierdo aquí intentando llegar a donde tengo la camisa. Ah, cerré el portal. Cerré el portal... Porque se me colaba el señor pelotes por ahí y no volvía después. Y... Este es el señor pelotes tercero. Aquí donde le veis. Porque los demás... A lo mejor luego nos vamos al nether y hay allí 16 señores pelotes esperando. No sé a lo que te quiero decir. No lo descartemos. 32 de piedra. Bueno. Vamos a hacer unos muretes. Vamos a ver. Eh... Había 32. Había 22. A ver, mira. Trinja. 54 de piedra. Vamos a hacer más murete. Así era, ¿verdad? Sí. Vale. La, la, la. Haciendo murete de piedra para proteger a los malolitos. Como le decís siempre. ¿Y por qué no haces murete de piedra? ¿Por 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 qué no haces murete de piedra? Entonces, en... Empezar. Hacer mi casa. Y, esperad. Esto lo voy a quitar ver aquí. Así. Hacer mi casa. Y luego iniciar mi industria cinematográfica. Que es lo que me hace más ilusión. Y lo que debería haceros más ilusión también a vosotros. Que empiece de una vez yo. Mi industria cinematográfica particular y especial. Vais a flipar en colores cuando empiece con esto. Hombre. Ya hice una muestrecica de prueba. Con un episodio de unas que hacían unos sandwiches. Pero eso no cuenta. Porque eso estaba hecho en... en modo creativo no en modo supervivencia vaya, no me voy a quedar sin piedra un momento otro voy a tener que coger otro vale voy a tener que coger y excavar por ahí que bueno que es divertido, a ver pero es que mololo siempre está haciendo cosas y luego cambia de opinión y te pones otra cosa distinta, como os lo tengo que decir, que es que en eso consiste este juego a ver, el Tekki Tekki es un parche, o sea un mod que han hecho, que amplia mucho esto tecnológicamente, el juego lo amplia mogollón, añade muchas máquinas de todo tipo y tal y condensadores de flujo y jetpacks y pistolas láser y de todo, es la caña, eso lo estoy investigando yo, en mis retos libres estoy jugando un poco el Tekki para aprenderlo, para poderlo hacer aquí bien porque como intenté aprenderlo mientras jugamos como vais a morir aburrimiento mientras miro yo recetas y tal lo que no sé es si será viable eh... mira, mientras bajo por piedra voy a dejar aquí cocinándose un poco de comidica esto lo dejo aquí cocinándose eh, y ahora cogemos toda la piedra que podamos alrededor estoy gastando el pico de piedra que no es buena idea ese es el pico de diamante, pero bueno vamos a hacer una cosa voy a hacerlo subiendo para arriba y así me acerco al hierro de allí a ver por aquí mejor pues que eso, y mola un montón ahora está todo el mundo haciendo videos de Tekki como los de Jogscast hacen videos de Tekki pues todo el mundo quiere hacer lo mismo que hacen los de Jogscast porque son muy guays pero yo solo en inglés entonces yo he pensado, eh, y si le hago yo a los chavales aquí videos de Tekki pero claro, es que tampoco vamos a borrar este pueblo o vamos a dejar de venir a visitarlo, sabes y hay más cosas también interesantes que hacer entonces como esos ya son un montón gente haciéndolo y hay que aprender muchas cosas antes de hacerlo ya lo haré y cuando lo vaya a hacer pues miraré si es viable y funcional que va a ser que no ala, a mudar este mapa a Tekki, pero va a ser que no entonces pues ya lo haré si merece la bala, ala, ala me voy a morir yo como un tonto aquí intentando minar simplemente intentando coger piedra me voy a morir pues eso, y tiene que molar infinito, eh empezaré otro mundo y tal y habrá más, habrá más videos de Minecraft pero primero tengo que acabar los de Half-Life le matamos al creeper ese muérete no, no, no explote, no explote te voy a matar me estoy convirtiendo en un experto en matar creeper ala, explotó no me ha salido ahora bien que estoy practicando mucho estoy practicando un montón para que los videos te molen más ah, espera, espera, espera otra cosa que me habíais pedido que haga difícil eh, para que estéis más contentos así me darán también más experiencias porque además la cadena de acontecimientos de cosas que hay que hacer para llegar a hacer cualquier cosa aquí en Minecraft es tremenda dice, quiero hacer una industria cinematográfica y dice, uuuuuh colega, para hacer una industria cinematográfica necesita necesita de todo necesita eh hacer libros mágicos ¿para qué? libros mágicos no sé, por ejemplo libros mágicos y necesitas hacer pociones mágicas ¿para qué? pociones mágicas para hacer una industria cinematográfica ¿qué va a hacer? para ver si no puede rodar de verdad la película aquí con el Minecraft como que no ¿y este vídeo cómo lo he hecho? pero no lo he hecho en el Minecraft está usando un programa que se llama Fraps para grabar los vídeos si bueno el Fraps para grabar los vídeos pues ya está si luego las pelis que voy a poner no van a estar hechas con el Minecraft eh, no penséis pero va a molar infinito ya veréis uuuuuh los pelis que voy a poner como va a molar a los a los manualitos bueno eso que a lo que iba que objetivo de aquí es hacer la industria cinematográfica y cuando esté hecha pues aquí no haré tantas cosas haré más cosas con el tequi y con otras cosas a ver señor pelote ¿te ves capaz de subir por aquí? me preocupa que se haya hecho pupa si se ha hecho pupa con el creeper toma toma guapo ya está como nuevo claro ahora cogemos la comidica que teníamos aquí cocinándose ¿cómo vamos de piedra? 64, el 38 vamos a coger un poquito más de piedra y... para continuar el murete y mientras hago el murete pues sigo contando pues eso y el tequi es muy divertido muy divertido el de serie trae algún monstruico más que eso no me gusta pero se pueden quitar pues es una mezcla de muchos modos juntos pues ya veréis que guay va a ser pero eso antes tengo que terminar aquí la industria cinematográfica o... el hotline me mola mucho a mi el del hotline con lo que me mola el juego del hotline y como estoy haciendo los videos pues yo no juego porque lo estoy haciendo de cero para vosotros ¿subes? si subes lo estoy haciendo de cero para vosotros yo no quiero saber las cosas antes que bueno el hotline me lo sé el normal ¿no? pero mira una noche ya vente vamos a dormir ya va malala ahí hay una casa muy grande mira me voy a llevar me voy a llevar de aquí la cama ¿eh? no te la lleves malala no te lleves de aquí la cama jada con lo que me gusta aquí verte no me la voy a llevar de la casa de al lado que es más grande uy me suena un despertar ya está me la voy a llevar a la casa del lago más grande y eso se queda de taller ¿eh? así me dejáis en paz y dejáis de de ponerlo de pie encima mío que ya ya cansa ¿sabes? la broma hola hola ¿qué tal? ahora vivo yo aquí ¿no? es en mi casa no pero ahora vivo yo no pero es mi casa ¡eh! un bicho entré un bicho no es el señor pelote el señor pelote te presento un manolito hola manolito soy el señor pelote ¿y qué va a hacer mi casa? a dormir buenas noches hola señor pelote hola manolito ¿qué tal? rascame la barriga bueno ¿qué? ¿os habéis llevado bien por la noche? ¿habéis portado bien? sí el señor manolito este dice que si le dan lana te da esmeraldas coña pues no es ninguna tontería ¿eh? cuando termine el muro me tengo que traer animalicos ahí para tener lana y para tener de todo eh... tengo un montón ya de piedra vamos a hacer más murete hola ¿qué? tú me vas a vigilar el taller ¿vale? pero a mí me gustaba verte dormir por la noche pues te jodes es que no era normal tío era malsano eso ya ¿eh? pero es que yo lo hacía con toda mi buena intención hombre ¿y qué? ¿me sigues? sí digo ahí estás metido en mi casa a vivir pues ahora digo yo como vivimos juntos tendré que ir contigo a todas las con diez ¿a que? ah vale digo ¿a que le ha cerrado la puerta en las narices a pelotes y se ha quedado encerrado ahí? me he podido escapar mololo me querían dejar encerrado en la casa esa es que los manolitos parecen de buen rollo y tal pero a mí me escaman ¿eh? bueno a ver si somos capaces de conectar esto digo que sí o sea me quedan 35 ¿sabes lo que te quiero decir? pues quédate dentro a ver que no te vayas a quedar fuera del muro que no he hecho puertas todavía hay unas puertas por ahí pero poca cosa ¡ya está cerrado colegas! ¡sí! he vado al pueblo ¡bien! ¡mírala que contentos pelotes! como salta ¡que no salís! ¡que bien! ¡ya estamos a salvo de los monstruos todos aquí! ¡que bien! ¡que alegría! había un enderman allí a lo lejos me ha dado un mal rollo ¡que lo flipas! así mejor ¿eh? ponemos las lucecitas por el muro mira ¡pim! ya se ha gastado un ponedor ahí de lucecitas para el muro y todo ¡es que ya están! los manolitos están a salvo esta luz la voy a poner aquí en el muro también no puedo salir por aquí no he hecho puertas por aquí no había una puerta no bueno mirad esto se puede salir pero no se puede entrar así como así ¿veis? yo estoy aquí así y salto hago ¡pim! y salto y ¡pas! mira ahí puse una puerta otra lucecita por aquí esta lucecita venga la voy a dejar ahí ¡ya vuelvo! ya vuelvo señor pelote ¡ah! ¡molalo! ¡molalo! ¡que no puedo pasar! ¡quiero estar contigo! ya estoy aquí no sufras no sufras pelote pobrecito pelote ya estás aquí conmigo ya estás aquí conmigo que ahora vamos a irnos a buscar animalicos va a ver para buscar animalicos necesito un poco de todo lo que le gustan los animalicos hay unos animalicos que les gustan las plantas de estas la... el trigo que comen trigo oye que hay por aquí esto hay que cerrarlo es peligrosísimo colega pero bueno a ver Manuelitos ¿qué pasa ahora? que no estoy nada satisfecho con... con vuestros sistemas de seguridad aquí eh con... con el mantenimiento del... del sitio la floresta fuera nada contento eh aquí se muere uno con nada vale ya está un poquito más sí el trigo ahora mismo lo quiero solo para atraer animalicos con el... de esto voy a traer ovejas y vacas vale cerdos ya hay y... semillas para atraer a los patos bueno los patos porque son gallinas son gallinas y tienen... son gallos y gallinas a la vez porque ponen huevos pero tienen babillas de esa de gallina el del taller ya sabía que el del taller se iba a ir si es que no tienen paciencia llevo el módulo completo sí ¿qué dejamos aquí? que nos haga falta esto molesta esto molesta huevos... mira vamos a llevar huesos y si a lo mejor te encontramos una novia pelote ¡Sí! ¡Yo quiero una novia! ¡Uy! ¡Cómo mola colega! ¡Uy! ¡Voy a practicar el sexo! ¡Eh! ¡No digas eso por youtube tío! venga ven pelotes no te quedes encerrado mira no mejor aún no te vaya a pasar algo siéntate ahí ¿eh? y quédate cuidando el taller que me voy a ir a buscar animalicos de hecho tengo que haber hecho una puerta por aquí ¿no? joder no he hecho puerta tengo que hacer unas... vamos a hacer una cosa corriendo venga ¿ya está otra vez? ¿ya vuelve mololo? sí ya vuelvo ¿qué? ¿ya te has vuelto a dejar sin hacer cosas importantes? que no que si mira si se nota huele a la degua que te has dejado sin hacer cosas importantes te calles la boca a ver si te la voy a partir hombre uno y dos puertas estáis aprendiendo a hacer mira llevo tres tres puertas vale tú te quedas aquí a cuidar ¿eh? pero ya ¿dónde vas ahora? voy a hacer una puerta aquí en la valla ¿para que entren los maestros? no para poder salir yo joder vosotros también vais a poder salir tendrías que estar contento mira pin pin ¿eh? ala ya no estamos encerrados nosotros creíamos que nos había encerrados para matarnos a todos y comernos y estábamos ya planeando ¿como íbamos a hacer para envenenarte por la noche? pues no mira eh es que tiene una puntería venga venga os dejo ahí cuidando y me voy a por unos animalicos ¿eh? que gracia me hace molaro hombre chenchu que tal que pasa molaro que que cosa me hacía un montón de lo te ignoras es que estabas ya entre entre el señor pelota y los manolitos pues ya me parece redundante ya habla soy el cámara pues me callo bueno vale que que gracia me hace molaro como tu acento aparece y desaparece ¿eh? que dices mi acento que va a desaparecer y desaparece si si aparece y desaparece de repente es muy gracioso espera ahí pato que no hombre que no que yo no es un acento es un deje deje anda ya eso he visto algo moverse por ahí ¿no? es que eso solo es un pato necesito dos me voy a hacer tiene que hacer dos viajes bueno pato pato hola cua cua hola uy ¿tienes semillica? si tengo semillica vente conmigo ay yo quiero quiero dame semillica dame semillica aquí en un sitio al que te voy a llevar ay que guay va a ser si te va a gustar mucho ala que bien va a ser como el Valhalla va a ser donde te llevo a un sitio que va a ser super guay ala super guay y que voy a hacer allí pues cuando te lleve luego voy a buscar otro patito patito si yo soy un gallo pues a partir de ahora eres un pato y a callar la boca vale vale y te voy a dar de comer semillica ala semillica que guay voy a comer semillica si 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 pues la gente que esta jugando en su casa imagina que no me da semillica me da trigo porque no han cargado el ultimo el ultimo snapshot ah que tecnología mas científica es super moderno tu si yo siempre a la ultima pues vas a comer te voy a dar semillica de comer ala que bien y que va a pasar que voy a traer otro patito para que practique el sexo ala uuuh voy a practicar el sexo con otras patitas si si yo soy una gallina eso es eso de otra especie no es una gallina yo te amo pato ven sube 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 pato pato joder no no te veo donde esta? donde esta? ya voy estoy separandome para que me veas otra vez mira hola hola pato ven tenia que haber hecho una pala no puedo salir socorro me voy a bajar como te vas a hacer un pato que no soy un pato joder que soy una gallina a ver si te entera que ya vi que tengo una cosa que me cuelga pues la cosa que te cuelga esa la gallina no la tienen la tienen los gallos pero ya es que en el minecraft es eso en minecraft todos los seres vivos no son multisexuales venga sal pa'ca tío mira tengo si tengo semillica me voy a dejar mas y vuelvo paso de tu culo a ver mira pato eh gallina tengo semillica eh mira te doy una toma una semillica toma venga ven conmigo ala te quiero mucho es verdad me vas a dar semillica ven joder vente pa'ca venga sube venga tienes alas colega tienes que poder saltar venga ven para aca para aca ven venga si te ha dado muy rico eso te ha gustado no pa'ca ven pa'ca mira por aqui eh ostras colega lo que me va a costar llevar el pato este de los huevos al al corral eh vienes ya venga ven pa'ca venga bien he salido venga sal ya esta ala venga vamos ahi que guay y cuando me voy a practicar sexo con gallinas que se llaman patos si que guay y voy a hacer muchos patitos si voy a hacer muchos patitos que bien y entonces vamos a conquistar el mundo noo entonces lo voy a matar ay ay el cactus entonces lo voy a matar y lo voy a comer ay eso es broma no si si es broma es broma y voy a coger vuestras plumas para hacer flechas ala que guay para hacer flechas las plumas nuestras si si es que mi sueño en la vida es que practicar mucho sexo y que me maten y se me coman y usen mis plumas para hacer flechas eh que bien pues mira aqui dentro ven pasa pa'ca ala que guay colega uuh oye y vosotros quienes sois sal sal por tu vida rápido antes de que te mate ala venga vamos a buscar otro animalico esta haciendo de noche ya este episodio se va a acabar de un momento a otro cuando vuelva el episodio pues según se me haya dado de bien la búsqueda de patitos y de ovejas y de vacas pues ahí habrá mas animales no habrá mas animales yo me momento hasta que salga de noche pues esto es lo que hago avanzo un poquito luego vuelvo pues yo creo que os gusta no esto os gusta verme jugar también si normal porque hay muchos hay conflictos hay gente que os gusta verme eh luchar a muerte y morirme de manera ridícula hay gente que preferís que haga cosas coherentes y construya hay gente que le gusta verme avanzar en los juegos de normal y que considera trampa que me salte trozo eh otra hola patito no soy un pato sino una gallina no no es una gallina eh es un pato os lo digo yo ya callad la puta boca ah vale vale y tengo trigo pa' ti uuh que bien tiene trigo que no me gusta el trigo porque yo soy el Ignacio no voy como granico pues mira te doy granico hola que bien me vas a dar granico si si te voy a dar semillicas pa' comer y ay que malo y que malo va a pasar pues te voy a presentar a otro pato que hay allí hola que bien hay otro pato allí que es una gallina y se calla la puta boca también si no digas palabrotas eh aquí solo digo palabrotas yo ah vale vale y que va a pasar pues que va a ir pre y que va a pasar y se va a practicar sexo como pasa eso voy a tener todo el día y dale que te pego hola como mola uuh uuh que bueno ahí poniendo huevicos si pero estas yendo de noche y esto es peligroso sabes no pasa nada yo soy una gallina a mi los zombies no me matan pero a mi si y los creepers también sabes ostras que peligro lo voy a llevar allí luego me hubiera dormi para estar a salvo dormi en la cama una vez que la mudes si osea que tenemos el spawn abierto vale 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 vente pa' acá uuh que peligro no hable fuerte que no te digan los monstruos pero que no te digan los monstruos que no te digan los monstruos porque te oyen los monstruos y vienen a matarme pero tu me estas tentando con unos granicos para llevarme a un corral para que crie y luego matarme a mi y a todos mis hijos y devoraros mmm pero os voy a cocinar primero eh ah vale vale bueno si primero nos cocinan no pasa nada si primero nos cocinan no me enfado vente para acá vente para acá vente para acá vale voy a hacer otra puerta por este lado así que si no eh eh cerdo pa' dentro bueno pues nada cerdo sabes lo que va a pasar ahora por como te has escapado como dentro hay dos cerdos ala y eso es lo que pasa y te escapan no no venga ven para acá pa' dentro pa' dentro ven pa' dentro eso es vale ahora tu y tu a a practicar el seso oh vamos a practicar el seso hola y que hola has nacido que guay y donde estoy esta en un corral y que va a pasar en el corral porque vas a practicar mucho el seso pero se acaban de hacer y luego te voy a matar y voy a coger tus plumas tu eres un cabrón un poco si lo que soy es vuestro emperador supremo y ahora me voy a dormir antes que venga el monstruo voy a iluminar un poco el portal eh pa' aquí no hay puerta y la puerta que tenía está aquí venga y ahora voy a hacer un chequeo de que está todo bien iluminado por dentro del pueblo ponemos una lucecica aquí pinking muy bien pues tenemos ya estos señoras y señores como una araña bueno las arañas pueden entrar pero porque las arañas no matan a los aldeanos ¿sabes lo que te quiero decir? las arañas trepan por encima de la valla pero no pasa nada ese zombie está dentro de la valla tengo que iluminar por aquí matamos al zombie mira le he tirado al otro lado de la valla ¡ah! te jodes! ahora te quedas ahí ilumina un poco y te ha matado puñetazos desde este lado de la valla ¿eh? ¿eh? ¿te mola? ¿te mola? ¿eh? ¿no puedes pasar? ¿no puedes pasar? pero eres un cabrón eres un cabrón ¡ay! he cabreado ¡ay! madre mía he cabreado he cabreado un enderman ¡ah! 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 esta ría de mis amigos he cabreado un enderman ¡ah! ¡que viene! es que le he mirado a los ojos ya no me odia me quiere matar ¿no tengo otra espada? sí enderman vien a su tema ¿qué? ¿te crees que vas a llamar a tu primuel de zumosol y te va a ayudar ¿eh? ¿eh? ¿eh cabrón? va a morir te vamos a matar entre todos pues tengo 24 puntos de experiencia y sabe de que los tengo ya de no morirme de no morirme tengo ya 24 puntos de experiencia cerdos ¿eh? porque aquí no me estoy muriendo nada en mi partida normal sí me muero mucho ¿sabes? pero toda esa experiencia me va a hacer falta en el futuro ¿eh? y vosotros os creéis que vais a poder conmigo pero no que todavía han matado a mi amigo el zombie a Manuelito el zombie lo han matado es que eres una mala persona eh va a decir una palabrota venga ven aquí ven aquí que me estoy comiendo una manzanica ¿eh? te atreves te atreves hay una valla y no puedes pasar chau en 10 venga ¡te aguantas! ¡te aguantas! tengo un ojo de Ender ¡uh! tengo un ojo de Ender ¡uh! una perla de estas venga al baúl al baúl y me acuesto y ya está ostras que bueno ha sido el episodio de hoy todas las cosas que he hecho ¿qué producto? ¿ya estás jodiendo? venga tú despierta eh... venga ven vamos a dormir y... y ya mañana hacemos más baúles y mudamos el taller para allá no sé si mudar el taller ¡no te lo lleves! ¡no te lo lleves! ¡no te lo lleves! bueno no me lo llevo el taller venga ven señor pelotes bueno si quieres dormir ahí puedes dormir ahí yo te dejo hola ¿qué tal? oye que me han dicho que tú duermes aquí emperador sí duermo aquí ¡que guay! pues vamos a entrar todos a ver que como duerme eh mira mejor lo dejo ahí en ese lado yo me acuesto aquí en la esquina eh bueno pero cuando te quede dormido nos vamos a asomar eh que lo sepas no te lo lleves yo también si puedes ver no te lo lleves ¡no te lo lleves! los dos 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 dores! yo no te lo lleves